...porque nosotros tenemos que volver a ver a esos señores que aparecen en Glovisión, además, con una amplitud, tú no lo habías visto, en la hojilla, por cierto, aparecían largos momentos donde se repetían entrevistas en este programa y en otro, y yo digo, bueno, ¿qué necesidad? Si yo pongo el Canal 8 para ver Canal 8, no para ver Glovisión. Así es. Alexander Basá, ¿sabía usted que los vigilantes de CorpoElec tienen más de dos meses sin cobrar? Deberían cobrar, o sea, yo no estoy enterado ahora, si es así, la gente tiene que cobrar todo. ¿Y sabe, Ministro, que así como en este caso hay otros tantos en el que el Estado es el principal deudor del cumplimiento de la norma laboral? El Estado tiene que cumplir todas sus obligaciones laborales, por favor, tiene que hacerlo. Víctor Drás. Por supuesto, el sector privado también, ¿no? La diferencia... ¿Estás de acuerdo con eso, no? El sector privado cumple, porque usted sabe muy bien que si cumple, si no cumple, no sanciona. ¿Tú no has visto las colas en las inspectorías del trabajo de que están llenas de incumplimiento por parte del sector privado de sus obligaciones laborales? Yo creo que aquí no... Fíjate tú cómo se revela el corazoncito de la gente. O sea, tú defiendes el sector privado en general, ¿no? Yo reconozco que las obligaciones del sector público, y pongo en el tapete que hay muchos empleados en el sector privado que son víctimas de abuso, ¿o no es verdad? ¿Cierto o falso? Víctor Drás, Ministro. Te pregunto, ¿es verdad o no? No, las preguntas las hago yo a la entrevista, a la entrevista, ahora que soy yo, Ministro. Víctor Drás. La diferencia radica, Ministro, en que el Estado no puede... Pero yo se le hago a la gente, mira, ustedes saben, ¿verdad, señores? Que ustedes trabajan por el sector privado, y allí también se cometen abusos, incumplimientos, eso se sabe. Y el deber del Estado, el deber del Estado es que todos cumplan, tanto el Estado como patrono, como los privados como patrono. Y esta última pregunta, Ministro. La diferencia radica, Ministro, en que el Estado no puede abusar de su poder para expiar a sus ciudadanos. ¿Quién lo limita? ¿Quién limita al Estado? Mira, lo limita la democracia. Fíjate tú que ese es un tema sumamente interesante, lástima que hay poco tiempo, ¿no? Pero fíjate, el poder del Estado está limitado, en primer lugar, por el voto, porque aquí la gente puede ir a votar. Ahora hay elecciones el 8 de diciembre, vayan todos a votar. Allá los que dijeron que los robaron. Yo no sé cómo alguien que le dice a su gente, mira, en ese banco metimos los reales y nos robaron. Ahora vamos otra vez a ese banco a meterlo para que se lo sigan robando. Yo no entiendo ese discurso, pero bueno, en todo caso, nosotros no hemos dicho eso. Nosotros lo que hemos dicho, vamos todos a votar el 8 de diciembre. Ese es el principal control en un sistema democrático. El gobierno de Nicolás Maduro, si no le gusta al pueblo, bueno, se votarán en el momento oportuno y vendrá otro gobierno. Ahora, ¿quién limita el poder privado? ¿El poder de los dueños de los medios? El poder de gente que pontifica y quiere sustituir al Estado desde los medios, que quieren sustituir al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, al poder electoral. Gente que se resiste a aceptar las proclamaciones de los poderes públicos ante la elección de un candidato y quiere sustituir. La señora María Corina Machado se erigía como el poder electoral paralelo, era la representante de Súmate. Y ahora se revela que ella misma, y se ríe de eso, encarna una opción no dialogante y no electoral. Ministro, estamos agradecidos por su presencia esta mañana. Yo he agradecido a ti, a Aymara, y al canal Glovisión por permitirme hablar, y a los usuarios de Sáreas por su paciencia. Yo sé que hay gente que no compara... Por permitirme hablar no, Ministro, porque este canal siempre ha tenido las puertas abiertas para todos los funcionarios y los voceros del gobierno, que no han querido venir, es harina de otro saco, como decimos con los ciudadanos. ¿Por qué será? ¿Por qué no hablamos de esa harina? ¿Por qué no hablamos de esa harina? Cuando quiera lo hacemos. Pero no, ¿verdad? Lamentable. Ya se nos acaba el tiempo. Te estaba diciendo que yo reconozco... Usted sabe cómo es la televisión. Sí, yo lo sé. Te estaba diciendo que yo sé que hay gente que ve este canal, que está, digamos, acostumbrada a mirar este canal, y que de pronto ve en uno un monstruo, una cosa terrible. Yo estoy convencido de que nosotros tenemos que ir a una nueva relación. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos de una manera distinta. De poner los odios. Este gesto de venir aquí, oye, tiene que mantenerse. No debería ser respondido con bofetadas y, digamos, de... Bueno, pero ya veremos. El irrespeto no es la base de ninguna relación. No te lo digo por ti. No, no, yo tampoco. Yo no me siento aludida. Vamos a tratar de caminar juntos con nuestras diferencias. Nosotros tenemos problemas comunes. La movilidad, el transporte, la seguridad. Un amplio ámbito donde podemos, siendo chavistas o siendo antichavistas, entendernos. Yo creo en eso, Aymara. Ministro, estamos agradecidos por su presencia aquí. Hacemos una pausa y volvemos. Siete veintinueve.